La hermana de Thalía hizo un comentario contra la actriz de Roma, que ha causado polémica. Niurka Marcos estalla contra Laura Zapata. Foto, Univision. Niurka Marcos le cantó sus verdades a Laura Zapata después de que esta última hiciera un comentario usando el refrán de La suerte de la fea. La señorita famosa, nominada, existe y ella no. Ella era reparto y además olvidada, dijo la cubana ante las cámaras de Despierta América, de Univision. Ante el recordatorio de la frase que usó la hermana de Thalía, Marcos la completó diciendo, punto que la bruja la desea. Niurka, quien se hace llamar, la mujer escándalo, le dio un par de consejos a la nominada al Oscar por su participación en, Roma, para así lidiar con las críticas y, envidia, de las personas. Y a Licha te quiero decir algo mi amor. Ve, estás hablando con la reina del rey teen, la mujer escándalo, con la más criticada. Quiero decirte que disfrutes mientras más mal hablen de ti mamacita. Aprende de esta loba vieja. Eso se llama envidia. De todo el que meta la cuchara para criticarte por cualquier cosa, expresó.